Hola, bienvenidos a mi canal Hablando con Liliana. En esta oportunidad quiero enseñarte cómo hacer unas deliciosas cachapas. Las cachapas son típicas de Venezuela, se hacen con maíz y también le puedes colocar un poquito de azúcar, sal, harina de trigo y luego lo vas a poner en la sartén o en un budare. Bueno, pero también aquí en el Perú han traído esta harina, así como la harina pan para hacer las arepas, se llama harina pan para cachapas. Así que puedes ver, mira cómo se ve, así va a quedar. Se puede utilizar en una sartén o si no, en un budare. Es muy fácil de hacer, solamente le vas a colocar a esta masa o esta harina un poco de agua. Pero si tú deseas también le puedes colocar leche. Esto es típico de Venezuela, pero también si tú deseas aquí en el Perú puedes preparar estas ricas cachapas que te van a encantar porque son para un desayuno o para una merienda, una cena, como tú quieras. Así que vamos a empezar entonces cómo hacerlo. Pero también quiero decirte que si tú quieres lo puedes hacer con maíz, o sea con el choclo. Le colocas un poco de leche, harina de trigo, un poquito de sal, un poquito de azúcar y lo licúas. Eso es todo, es muy fácil de hacer. Así que vamos a empezar con la preparación. Tú quieres conseguir esta harina, aquí dice, mezcla para preparar arepas de choclo, que vendrían a ser las cachapas. Así que bueno, es riquísimo, se los recomiendo, los invito para que puedan hacer estas deliciosas cachapas que les va a encantar. Entonces lo primero que vamos a hacer es cortar y vamos a colocar un poco de esta masa. Así se ve. Vamos a ver si la pueden ver mejor. Es así, amarillita, amarillita. Y solamente le vamos a colocar agua. Y lo vamos a dejar un rato que repose para que vaya espesando. Entonces lo que hemos hecho, le hemos colocado la masa, o sea la harina. Le hemos echado un poco de agua y lo vamos a dejar que repose un rato para que vaya espesando. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Si tú quieres le puedes colocar leche también. Bueno, le voy a empezar a poner el aceite, un poquito, nada más. Un poquito, lo voy a mover así. Para que agarre toda la parte de los costados también. Y aquí está mi masa. Y aquí está mi masa. Y aquí está mi masa. Aquí le puedo colocar un poco de mantequilla y ya está la cachapa facilita de hacer muy rápido y miren como el queso se va derritiendo y listo. Ya saben la masa que quede ni muy aguada ni muy dura sino suave, ustedes van calculando cuando le van colocando el agua si ven que le quedo muy aguada le echan un poquito de harina y no pasó nada y es como una panqueca así que te las recomiendo. Bueno vamos a probar entonces esta rica cachapa, como ya saben tiene queso, jamón, miren como está de caliente, mmm riquísimo, fácil de hacer y sale bastante económico, wow que rico, que delicioso, es el desayuno de cada persona venezolana, pero si tú también deseas puedes prepararte una rica cachapa y te va a fascinar. A ver levantarlo, mmm, wow que rico se ve, bueno espero que este video lo comenten y me digan que les pareció este video de haciendo cachapas. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.